Hay entrevistas que se comparan con partidos de fútbol. En este caso, tranquilamente, se podría jugar una semifinal acercándonos a la final de una Copa Argentina. Un entrevistado polifacético, que podemos ir por diferentes ramas, conocerlo de la cabeza hasta los pies. Y es el caso de Darío Búrgenes, que ya se ha ubicado. La silla lo buscó a él, rápidamente se sentó, tomó asiento y dijo, soy un libro abierto, me podés preguntar lo que sea. No tiene ningún tipo de timidez. Estamos con Darío Búrgenes, que lo recibimos así. ¿Qué haces, Darío? ¿Todo bien? Qué presentación. Qué presentación, ¿no? Ya me puse nervioso con toda la presentación. Ya me puse nervioso. Pero por favor, sabés que esta es tu casa, es tu living, podemos conversar. Olvídate que están las cámaras. Agradezco, agradezco mucho que siempre me dan lugar. Agradezco mucho, sinceramente. En Radio Canal siempre nos han tratado muy bien, a mí, a toda la gente de la academia. Así que, bueno, siempre agradecido. Y también de vos que siempre te lo hará mejor. Y eso también te lo agradezco, hermano. Y debemos confesar que no se animó a bailar. En la apertura del programa, Darío dijo, no, no, prefiero cuidarme un poquito. Me animé yo, que soy un poco patadura, y no el crack del baile. Tenés que hacer unos pasos. 15 clases para igualar el 10% de tu potencial. No, no, es todo cuestión de práctica. Todo cuestión de práctica. Me gusta empezar de esa manera. Si cambiamos los roles y yo paso a ser entrevistador, seguramente me va a faltar, pero, pero no, no. Para poder hacer lo que vos haces con total naturalidad. Entonces, solamente cuestión de practicar, ¿no? Praticar, o sea, lo que a cada persona le guste y lo que a cada persona sea su pasión o su objetivo en la vida o su laburo. No hace falta que a lo mejor sea pasión. A lo mejor es su trabajo. Más lo practique, mejor le va a salir. Qué grande, ¿eh? Así vale la pena empezar la entrevista. Y ahora, para aquellos que nos siguen a través de la pantalla de diferentes barrios y digan, ¿qué voy a hacer este año 2023? Cuando levanté la copa el primero de enero, me había propuesto hacer cosas distintas. Bueno, llega Darío Búrgenes para alegrar la pantalla de Canal 4. Ya tuvo su primera intervención oficial en la Milca y queremos que nos comente de qué se trata esta propuesta, cómo lo vive y si a futuro analiza seguir haciendo clases. ¿Qué nos podés contar de toda esta movida? La verdad que muy contento, muy, muy contento. Ante todo, muy contento y agradecido a la gente del barrio. Esto es un proyecto que nace de la comisión, de la nueva comisión del centro vecinal de Barrio de la Milca. Donde está ahí encaminado todo por Alicia Robledo y un equipo de trabajo. O sea, no quiero nombrar porque por ahí siempre corres el riesgo de olvidarte de alguien y no quisiera faltar el respeto de esa forma. Entonces, bueno, Alicia Robledo es un poco la persona que trató... Claro, que trató conmigo, presidenta del centro vecinal de ahí del barrio. Y bueno, salió esta propuesta. En realidad, esto nace, Santi, nosotros el año pasado fuimos a hacer el último show que yo hice en el 2022 fue en Barrio de la Milca. Con Candela. Con Candela, con el grupo, con el grupo Candela Ballet. Y bueno, fuimos a hacer una presentación. ¿Por qué fue mi última presentación? Porque después de esa presentación, hagamos de cuenta que fue un domingo, en un tebingo. Se hacía un tebingo en la Milca. Yo bailé y al otro día yo viajé para Córdoba y me operé la rodilla. O sea, yo me hice una intervención de rodilla por una lesión. Entonces, me operé... Fue la despedida del rey. No, no sé si el rey. Casi entrá, casi entré en esa. La despedida. No, no, no. Fue despedida porque, bueno, tenía que estar un tiempo parado porque viste que hay que hacer la rehabilitación y todo eso. Pero bueno, yo me operé la rodilla y el último show que hago, lo hago en Barrio de la Milca. ¿Tenés algún vínculo con el barrio? Yo nací ahí. Nací ahí. ¿Te acordás de la calle? Sí, estuve mucho tiempo en la calle. ¿Pero te acordás en qué calle naciste? Echeverría, sí, Echeverría, 1219. ¿Y la familia sigue viviendo ahí o no? Ahí vive mi hermano. Ah, tu hermano. Estaba en la casa de mi mamá. Está ahí en Barrio de la Milca, Echeverría, el 1219. Es la casa de mi mamá y la casa donde yo me crié, donde vivieron mis papás. Y bueno... Nos decías que tenés calle. Mi mamá y mi papá no están más, pero está mi hermano. Gracias a Dios está ahí en la casa de mi vieja. Y bueno, como yo te decía, me crié en ese barrio. Entonces fue algo muy especial para mí. Antes de operarme, bailar justo cayó la casualidad que la agenda marcó que ese era el último show antes de operarme. Y bueno, bailé. Y cuando terminé el show, toda la gente me decía, mucha suerte en la operación. Darío, va a salir todo bien. Vas a quedar bien de la operación de la rodilla. Vas a volver a seguir bailando. Y yo, en ese momento, agarré el micrófono y dije, el año que viene, cuando me recupere de la rodilla, viendo el entusiasmo del público presente, voy a venir a dar clases para colaborar. O sea, son clases que no tienen fin de lucro. O sea, yo no cobro nada. Yo voy de manera gratuita. Y la gente va a tomar la clase y colabora con lo que puede, con lo que tiene. Es decir, vos, Santi, querés ir a tomar la clase y querés abonar 50 pesos, está bien. Querés abonar... A la gorra, a la gorra, digamos. Exactamente. ¿Qué se hace con ese dinero? Queda para el centro vecinal, que lo destina para ir haciendo cositas para mejorar la calidad. Ah, muy fuerte, fuerte ese aplauso. El centro vecinal y el barrio, porque en realidad la gente del barrio por ahí necesita cosas. Entonces, vuelvo a repetir. Vuelvo a hacer de corazón, de onda. Claro, yo voy de corazón. Es mi barrio, el lugar donde yo nací. Entonces, la propuesta es dar una clase mensual. En realidad, la propuesta era dar más clases. Pero, lamentablemente, no puedo. Entonces, no me gustaría tomar un compromiso que después no puedo cumplir. Por cuestiones de horarios, de tiempo, y vos, Santi, lo sabés, porque no es la primera entrevista que me hacés. Sabés que yo tengo mi familia, el trabajo de bailar, tatuar, viajar para bailar con Giancarlo, bailar en la ciudad, etc. Entonces, no me quería comprometer algo que no pueda cumplir. Pero, una vez por mes, en Barrio La Milca va a haber una clase a colaboración, como dijiste, o a la gorra, por así decirlo. A colaboración para todas las personas que quieran ir. ¿En qué lugar del barrio? En el centro vecinal. En el centro vecinal, que es el salón. Es un salón hermoso, un salón nuevo que han hecho ahí en mi barrio. Está precioso el salón. Y, bueno, y Alicia Robledo, junto a todo su equipo de trabajo, tratan de mantenerlo siempre ocupado con actividades. Tratan de moverlo al salón, ¿no? Para que el salón tenga vida. Y esta propuesta de las clases no es solo para gente de La Milca, sino para todas aquellas personas que quieran tomar una clase de baile conmigo, una vez por mes, pueden ir, por más de que no sean de Barrio La Milca, están invitados, se acercan al salón del centro vecinal, por calle Rioja, al 400, y pueden tomar la clase. ¿Qué días? La clase se hizo... ¿Una vez por mes? Claro, este fue este sábado. Fue este sábado, y la próxima clase va a ser el sábado 29 de abril. Vamos preparando los cuerpitos para el sábado 29 de abril. Segunda función, segundo espectáculo del King Búrgenes, que se viene con todo. ¿Qué tal? ¿Qué nos podrías decir de lo que fue la primera clase? ¿Buena repercusión? ¿La gente acompañó? Estuvo hermoso. Había... La verdad que había un lindo número de gente. Yo, viste, uno por ahí va a esas cosas con miedo, porque por ahí decís, capaz que no hay nadie. Y no, estuvo hermoso. Había mucha gente bailando, mucha gente que se sumó. Y, bueno, eso se agradece. Se agradece que haya gente que tenga ganas de prenderse en lo que uno hace, ¿no? Y queremos hacer la previa en Radio Canal. En el hipotético caso de que vayamos el próximo mes, ¿con qué panorama nos encontramos? Llegamos, por ejemplo, con ropa livianita, ropa deportiva. Exacto. Hay un parlante, punchi, punchi, que suena de fondo. ¿Con qué rompés el hielo? Entramos en calor con un tema de manero, ¿viste? Por así decirlo, rompimos el hielo con un tema de manero, que es un tema lento. Vos ahí te presentás, muchos ya te conocen. Sí, saludé a toda la gente, a toda la gente del barrio. Saludé, saludé a todos, ¿viste? Desde arriba. Y siempre me acompaña el Ballet de Candela, que paso, aprovecho para agradecer, porque yo no podría hacer muchas de las cosas que hago, no las podría hacer si no tuviera un equipo atrás, que es el Ballet de Candela, que siempre me apoya. Están los fieles, ¿eh? Te das vuelta y sabes que te acompaña. Súper, esos tienen Candela grabado adentro del cuerpo, en la piel, y en el baile, y en todo, ¿viste? Es cierto, porque no creo que lo diga Darío, pero hay varios miembros de Candela que tienen tatuajes, que lo tienen tatuado en alguna parte del cuerpo. Sí, sí, muchos de los chicos de Candela tienen, mucha gente de Candela tiene tatuado el logo de Candela. Que no pasa siempre. No, que tu logo de academia, vamos a decirlo así, que tu logo comercial, porque Candela es nuestro trabajo, Candela y Electa, ¿no? Con Romina Varale, Estudio Arte en Movimiento, este proyecto que conformamos juntos con Romina Varale y con la familia de ella y mi familia, que la gente vaya durante tantos años, que te siga durante tantos años, que estén cada vez que los necesitas. Ellos siempre están, siempre están, siempre están. Y al punto de decir, Candela marcó mi vida y me tatúo el logo de Candela por afecto, por cariño y porque es algo que lo quiero tener siempre conmigo. Por más de que algún día no bailemos más, ¿no? Porque algún día no vamos a bailar más. Pero vamos a mirar ese logo y es un recuerdo, ¿viste? Es un recuerdo. Volvemos simbólicamente a la milca, ya nos hemos instalado, día sábado, ropa deportiva, rompemos el hielo entonces con... Sí, arrancamos con un tema de... Llegamos, ¿viste? Medio tímido capaz. Hola, acá es el baile. Llegamos medio tímido, vamos buscando nuestro lugarcito y... Arrancamos bien tranqui. ¿Hay que llevar algo? No, no, no. Lo único que les pedimos a las personas, como te decía, lo único que se les pide es una colaboración que es totalmente, lo que cada uno puede aportar es bien recibido por la gente del centro vecinal. Y hacemos una entrada en calor, aflojamos el cuerpo, movemos un poquito el cuerpo y este sábado, por ejemplo, este sábado trabajamos. Este sábado, ¿qué pasó? Trabajamos un poquito de bachata, un poquito de salsa y un poquito de reggaetón. O sea, digo, cuando utilizo la palabra poquito me refiero a pasos básicos. En realidad la clase duró dos horas. O sea, fueron dos horas de clase interrumpidas, bueno, donde la gente paraba a tomar agua, hidratarse, pero hicimos bachata, salsa y reggaetón, pasos básicos, ¿no es cierto? Porque era el primer encuentro que teníamos la gente conmigo y yo con la gente, con los alumnos. Entonces, fue una clase de pasos básicos, pero que la verdad que estuvo bárbaro. Aparte, muy buena energía, mucha buena vibra. Me quedé muy contento, porque hubo varones. Me gusta. Sí, que los varones, ojalá que alguno de los varones que esté mirando esta nota, les agradezco porque hubo varones. ¿De qué edad? Puede ir, por ejemplo, un chico de 16 años, uno de 31, de 67. Exacto. Y no solo que de cualquier edad, sino que también vos podés ir. Digo un ejemplo, varón, sos papá, vas con tus hijos, la señora, la chica puede ir con sus hijos. O sea, es una clase abierta a todo público. Y eso es lo que está bueno, ¿me entendés? Porque de repente podés tomarlo hasta como un plan familiar. Decir, che, me voy a tomar clase y me traigo a mis hijos conmigo. ¿Vamos a tomar una clase con Darío Urgenes? Dale, vamos a ver qué onda. ¿Me entendés? A ver si nos gusta. Y hacemos un poquito de deporte, movemos el cuerpo, la pasamos bien, escuchamos buena música. Y colaboramos. Y colaboramos. Eso es lo que está buenísimo también, Santi, viste, que pones un granito de arena en un barrio, en una comisión que lo necesita, ¿me entendés? Parte del dinero recaudado, el dinero que se recaudó, tiene como objetivo, hablaba con Alicia y con Gabriel Oviedo, que también está ahí en la comisión, que es mi primo. Hablábamos y me decían, ¿sabés qué queremos hacer? Una cocina. Para que el salón cuente con una cocina. Entonces, de repente, eso va a abrir una posibilidad de que alguien lo pueda alquilar para una fiesta, ¿me entendés? Porque va a tener una cocina. Hoy en día el salón está hermoso, pero no cuenta con una cocina equipada. El día de mañana, pienso, ¿no? Estoy... es algo hipotético. Pero el día de mañana, si el salón tiene una cocina, capaz que se puede preparar una merienda para un montón de chicos que no tienen la merienda. O la cena, ¿me entendés? Entonces, siempre se abren nuevas puertas dentro de Barrio de la Milca para poder seguir ayudando. Qué bueno, ¿eh? A full preparando lo que se viene, lo que ha pasado en esta primera intervención, en esta primera clase. ¿Tenés alguna anécdota para comentarnos de lo que fue esta primera clase? ¿Algún vecino, vecina que llegó, que tenía ganas de bailar, que le costaba un poco, otros al contrario y que sacaban muy rápido el baile? A mí me da risa, ¿sí? Porque la gente viene y me dice, por ahí me dicen algunos, no pegué una, me re divertí, pero no pegué un paso. Y no sé si una anécdota, pero a mí me causa gracia porque yo siempre digo que... ¿Y vos te das cuenta, vas tanteando? Yo voy viendo, sí, sí. Voy haciendo la clase a medida de lo que recibo. Es como un feedback, ¿viste? ¿Y son pasos complicados? No, no, no. En realidad, para una persona que no bailó nunca, resulta un poquito complicado. Fijate vos que, vamos a poner un ejemplo, si uno no jugó nunca al fútbol y de repente te ponen conos y te dicen, vamos a esquivar los conos, llegamos al final y pateamos al arco, ¿viste? Y capaz que, vos decís, parece simple porque jugaste toda la vida al fútbol, pero uno que no jugó, ¿me entendés? Le va a costar. Es más, por ejemplo, y no tengo vergüenza en decirlo, yo soy muy malo para el fútbol, por ejemplo, ¿entendés? Pero capaz que coordino el baile, pero no soy bueno para jugar al fútbol. Y de repente hay personas que son excelentes jugando al fútbol y les cuesta un poquito el baile. La idea es compartir. Pasar un buen momento. Pasarla bien. Por ejemplo, lo que vemos a través de la pantalla, imágenes de Candela. Eso es la academia. Los fieles, ¿eh? La academia, ubicada por JJ Paso, ¿no? En la academia, claro, está en la esquina entre Vélez Arfiel y JJ Paso. Lo que ven ahí es la academia, Candela y Elexa. Es Mile Pessoa la que... Mile Pessoa está bailando ahí. La que se llevó al primer plano. Matías Gaitán, Pau de Marchi, Claudio Cortese. Te estoy diciendo lo que estoy viendo más o menos. Lo que se ve. Exacto, Candela Graciosi. Y lo que la vista permite. Claro, el Santi Villalba, Michael Guevara, Pauli Moreno. Están bailando en ese video justo. Eso es en la academia. A Santi Peretti, ¿cómo lo imaginás ahí? ¿Lo imaginás bailando? Sí, por supuesto. Tenés que venirte un día a bailar, traer una cámara y hacer una clase en Candela. Hacemos la clase, ¿eh? Desde adentro. Exacto. Me dijeron los médicos, los profesionales de la salud, que las caderas están un poco oxidadas de naturaleza, de fábrica. Así que veremos qué tal. Mirá, Mile la rompe toda, ¿eh? Mile y el caballero que acompaña. La Mile es muy buena bailarina. Hace muchos años que está con nosotros. ¿Ahí qué están bailando, por ejemplo? Ahí, eso es un acorio, lo que se está viendo en la tele, un acorio de bachata. Un acorio de bachata que habíamos armado en una clase y al final de la clase la filmamos. Y salió de 10, ¿eh? Exacto. Y como te decía, eso no fue en la milca, porque por ahí alguno que está mirando dice, si esto hicieron de la milca, no voy. No, 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 no. Capaz que si van a todas las clases de Darío, van a poder bailar y van a tener la oportunidad de asistir a Candela. Mirá, Santi, si yo puedo bailar, si yo puedo bailar, cualquier persona puede bailar. ¿Me entendés? La única diferencia que hay conmigo es simplemente que yo le dediqué práctica, ¿viste? O sea, que practiqué varios años, ¿me entendés? Pero todo el mundo puede bailar y es una hermosa herramienta para divertirse, para pasarla bien y para despejarse un poco, ¿viste? Los problemas cotidianos, despejarse un poquito la cabeza. Y nos quedamos con esa hermosa frase, con ese hermoso mensaje. Darío, gracias como siempre por venir. Muchísimas gracias a vos y eso, decirle al público que, bueno, los invito a la Academia a Estudio Arte en Movimiento, Candela y Electa, Darío Burgen y Romina Varales juntos, para los que quieran ir a tomar clases, hay clases de todo en la Academia. Y si hay personas que no se animan, que no pueden llegar a Electa, a Candela, están invitados una vez por mes en Barrio La Milca, una clase para todo público, a colaboración y la vamos a pasar bárbaro también. Vamos a aprovechar esta oportunidad. Pausa y ya venimos con mucho más.